¿Dónde se sabe? O sea, es que así no les va a ser. Yo no voy a tener a mí súper práctica, me ha cambiado mi corazón. Yo que quería hablar con ella de algo muy importante para mi futuro. Ay, ya actualmente, ya. Pues yo estoy de acuerdo. Yo soy el primero en reconocer que Almita es el cerebro de todos. Cárdenas, hay una manera de evitar todo eso. No, 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 no. En su contrato no hay una cláusula que obligue a la licenciada a quedar así. No nos podemos quedar así, ¿eh? A ver, a ver, a ver, cálmate, mi amor. Piensa, tú le has dedicado cuerpo y alma a esa empresa. Pues claro, hijito, ella es alma. ¿Qué pasa, Susana? No, ya la vi, es algo que pasó, ya. ¿Qué pasa, Susana? Licenciada, podría venir a la oficina. Estamos en la sala de juntas. Susana, usted sabe lo que pasó, ¿no? Sí. Pero por favor, alma, venga. No me atrevería a molestarla si no fuera tan importante. Sí, venga. Sí, venga, venga, venga.